¿Qué es el circuito? Y sobre la base del parque de reparaciones salimos a la ruta a hacer el circuito. Acabamos de hacer, hermoso, precioso, seguramente vamos a tener algo así como 4.500 metros con más variantes de lo que anteriormente teníamos, por mar que el circuito sea en el mismo sentido. Nosotros queríamos hacer en contracarrera, pero está complicado cerrar tan temprano la costanera para que puedan recorrer en contra. No, nosotros ya el año pasado quisimos hacer hasta allá abajo, pero algunas cuestiones técnicas de la costanera en el aspecto de que se estaba trabajando ahí. Bueno, ahora vamos a utilizar todo el perímetro de la zona de la Casa de la Cultura que está ahí, vamos a utilizar todo el perímetro, vamos a salir, vamos a salir a un salto y de ahí nos vamos hasta el puerto. Y ahí volvemos por el Paraguay Independiente, Montevideo, y ahí le vamos a poner algunas dificultades como hacer separadores, chicanas, el 360, o sea, ahí ya vamos a trabajar un poco más profundo. No, nosotros tenemos muy buena relación con la municipalidad desde el día 1 que hicimos el evento, esta es la cuarta, nunca tuvimos ningún tipo de problema. Todo lo que siempre hicimos, así como encontramos, le devolvemos en las mismas condiciones sin ningún daño. Y por sobre todas las cosas, sumando todo lo que hicimos en los tres años anteriores, este cuarto año le sumamos a la televisión. La televisión que es para nosotros lo más importante porque no solamente va a estar viendo la gente que está acá, va a estar viendo la gente que está en el mundo entero. Todos los paraguayos extranjeros, gracias a GEM, vamos a tener un espectáculo maravilloso.